Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El cantante urbano Vaquero informó que dio positivo al COVID-19 y el malestar lo está venciendo, por eso pidió a todos sus seguidores que se cuiden y que no dejen de respetar el distanciamiento social ni de usar mascarilla. Por esta vía quiero informar a todos mis fanáticos que di positivo al COVID-19 y es la hora de que el malestar lo estoy venciendo y quiero pedirles que usen mascarillas y si es necesario que se vacunen. Vaquero quien acaba de convertirse en padre por décima vez dijo que ha tenido que salir a trabajar con el temor de volver a casa y poner en peligro a su familia, incluyendo a su recién nacida. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.